Bienvenidos de nuevo a este espacio de Bienestar y Salud, La Tienda Home. Hoy hablamos de algo muy curioso. Dormir alimenta y reduce la obesidad. Dirás, ¿qué nos quieres decir? Bueno, recientes estudios de la Universidad de Harvard han demostrado que la gente que duerme más y mejor come mejor, come de forma más saludable. Luego dormir nos hace comer mejor, dormir nos alimenta. Y del mismo modo se ha demostrado que la gente que duerme bien reduce el porcentaje de posibilidad de padecer obesidad. Porque un buen sueño, un sueño reparador, reduce el estrés y la ansiedad. Así pues, recuerda, dormir bien, tener un sueño de calidad y reparador nos va a hacer comer mejor y tener menos posibilidades de engordar. Besitos.